Para un disfrute máximo de nuestras piscinas, pedimos a nuestros huéspedes tengan en cuenta estas recomendaciones. Para el disfrute máximo de nuestros piscinos, nos pérdimos a nuestros invitados a considerar estas recomendaciones. Utilizar bronceadores biodegradables. Usar biodegradables. Los niños deben estar supervisados por un adulto todo el tiempo. Los niños deben estar supervisados por un adulto en todos los momentos. No usar la piscina si se ha abusado del consumo de bebidas alcohólicas. No usar la piscina si se ha abusado del consumo de alcohol. Respetar los horarios. Recomendamos utilizar trajes de baño de licra y poliéster. Los niños pequeños deberán usar un pañal adecuado. Cuidar sus objetos. El hotel no es responsable por extravíos. No comer en estas áreas. No reservar camastros. No reservar camastros. Servicio de toallas de las 8 a las 20 horas. Nuestro servicio de toallas está disponible de 8 a.m. a las 8 p.m. Nosotros recomendamos mantener un cuidado en sus habitaciones, como tus teléfonos, computadores, etc. O dejarlo en tu caja de seguridad. El hotel no es responsable por ningún desastre o desastre a tu propiedad. Le recomendamos tener a la mano o dentro de la caja de seguridad sus objetos personales, teléfonos, computadoras, etc. El hotel no es responsable por los artículos extraviados en áreas públicas. Gracias.